Ay, como mandada por Dios Solo hablen de ti Quiero mil bendiciones para ti y para mí Te juro que a mi lado nunca vas a sufrir Ya no verás que se pasen los niños, los milenios Lo que necesito es tiempo para enamorar Como yo me siento enamorado Que te mueras por besarme Como yo me muero por besar En tus labios Y estoy enamorado, tragado de ti De tu vida encantadora De un hombre que me emociona Y me vuelve loco Y estoy enamorado, tragado de ti Sabroso es que vivo llora Con la mujer que me emociona Y me vuelve loco Si es de salir yo salgo con mi novia Si es de beberme lo pego con ella Si es de viajarla llego a las estrellas Todo lo que sea lo hago con mi novia Estoy enamorado, tragado de ti Y estoy enamorado, tragado de ti De un hombre que me emociona Y me vuelve loco Y estoy enamorado, tragado de ti 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 Porque gracias a ti encontré la felicidad Cuando estoy lejos de ti Y como no existir en este mundo quizá El no poder besarte y no poderte abrazar Me llena de nostalgia, solo pienso en llamar Decirte que todos esos minutos y segundos Que no te tengo a mi lado Algún día tendrás recompensa Porque hemos luchado Y en lo bueno y en lo malo Porque así como me amas, yo te amo Y estoy enamorado, tragado de ti De tu mirada encantadora Nunca sé que te emocionas Y me vuelve loco, ay amor Y estoy enamorado, tragado de ti Sabrá que te emocionas Con la mujer que te emociona Y me vuelve loco Si es de salir yo salgo con mi novia Si es de beberme lo pego con ella Si es de viajar la llevo a las estrellas Todo lo que sea lo hago por mi novia Estoy enamorado, tragado de ti De tu mirada encantadora Nunca sé que te emocionas Y me vuelve loco 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 ¡Gracias!